Cada año la celebración del Día Mundial del Alzheimer hace especial hincapié en el papel que juegan los familiares de los pacientes con algún tipo de demencia. Son pieza clave los cuidados de los enfermos mientras dura la enfermedad y por ello ha sido el tema elegido para la inauguración de las jornadas sobre esta patología que organiza FAMO cada año. Carmen Rodríguez, enfermera de enlace del Centro de Salud de Montilla, fue la encargada de evaluar y trasladar a los asistentes los trastornos de conducta que sufren los enfermos con demencia. Fue una ponencia eminentemente práctica con el objetivo de trasladar pautas y consejos para que familiares y cuidadores sepan afrontar esta difícil relación. Se puede hacer muchas cosas, pero lo que está claro es que el paciente con una demencia emocionalmente la emoción nunca la pierde. Y entonces acercándonos a él de forma suave, intentando que no le pase nada que sea anómalo, tranquilizándolo, estando a su lado, solamente acompañándolo. Satisfaciendo sus necesidades, eso que parece poco pero que es muchísimo, le puede aliviar todas estas manifestaciones que desgraciadamente van a aparecer y aparecen hasta en un 80% de los casos de pacientes con demencia. Los profesionales que trabajan diariamente con enfermos y familiares muestran su preocupación por las previsiones de crecimiento de este tipo de patologías. El envejecimiento de la población hará que los casos de Alzheimer y otras demencias se multipliquen, creando un serio problema social y de salud al que habrá que hacer frente con recursos y concienciación. La verdad que los datos son aterradores, sobre todo por el envejecimiento de la población. Está claro que a mayor envejecimiento más posibilidades de padecer una demencia. Y el conocer todas estas manifestaciones y sobre todo, vuelvo a insistir, saber cómo tenemos que actuar ante ellas, va a ser fundamental en un futuro si queremos vivir años con la demencia controlada. Y controlada, porque si no puede ser un descontrol para la vida del familiar, sobre todo, y para la persona que la tiene, que la padece. Las jornadas sobre Alzheimer continúan hoy con una jornada de reconocimiento a las personas cuidadoras y la proyección del vídeo La Voz de la Experiencia, producido por Afamo con la participación de familiares cuidadores. Será la actividad que clausurará las jornadas de este año, aunque el sábado habrá un nuevo encuentro entre cuidadores para poner en común experiencias en torno a esta enfermedad. Gracias.